¡Hola! ¿Qué tal mis queridos pechugas? El día de hoy vamos a reaccionar al Instagram de la modelo SSBBW Adelie Así que ¡comencemos! ¡Suscríbete! Sus vestidos están delgados, ¿verdad? Sí, sus manos están delgaditas De hecho, sí, para el tamaño que tiene Y se ve muy bien, este tipo de vestidos le asenta bien el... Y el sombrerito, se ve bien, digo, se ve bien combinado, ¿no? Sí, sí, se ve muy bien Se ve muy bien El cabello a la silla, escribió aquí algo en sí A ver, dice Solía pensar que el lema al que aspirar era no me importa un... Pero rápidamente me di cuenta de que esa no soy yo El valor de alguien no se mide por la forma o el tamaño de su cuerpo Se mide por su carácter y todo lo que hay debajo de la superficie Mi cuerpo es lo menos interesante de mí Ay, si te equivocaste Mi cuerpo es una obra de arte Y junto con tu hermosa forma de ser Te hace perfecta Y si no puedes ver más allá de mi cuerpo Entonces realmente no me ves Está muy bonito Muy poético Ay, qué bonito Ay, qué bonitito Una ranita, ¿verdad? Su nivel de ternura es impresionante Se ve bien tierna Su cara se ve muy femenina, ¿no? Sus ojos son como azules, ¿no? Ay, no sé Sí, son como de un color bien clarito Pues se viste como... Bueno, en algún... O sea, tiene como un contraste Porque en algunas fotografías se viste bien tierna Bueno, sobre todo ella Ajá, es correcto El amor propio y apoyo que he recibido de todos ustedes Me motiva a seguir silenciando la vocecita en mi cabeza Que no es tan amable Es sorprendente lo que puedes lograr Cuando dejas de decirte a ti mismo razones por las que no puedes Bueno, al menos en mi caso también tengo una vocecita de repente Que es así como muy negativa Bueno, aquí vemos que está como... Como con una playerita verde y una falda, ¿verdad? Sí Y como que el contraste entre que el cabello se lo pinta de negro Y los ojos verdes se ve... Se ve muy bonito Ah, y otra más tierna también Bien tierna Sí Mira, su sonrisa bien bonita, sus labios así como... Sí, muy bonita Ajá Además es muy femenina Sí Demasiado femenina Sí, sus labios aquí se le ven así como bien carnosos Sobre todo el de evacuar Uy, tiene un tatuaje de It's el payaso En su brazo Ajá Con un globito Como para una cita de noche o algo así Y con este detallito rojo y como trae esto rojo también se le dio un look Fíjate, es un buen look para una persona así de ese tamaño Ajá, es correcto Para no verse como viejita Porque hay muchas personas ya con este peso Que si se visten así ya como... Pues es que ya no hay ropa, ¿qué? Sí, pues de hecho yo a veces sí también me he visto como viejita porque es difícil Entonces... Ajá Le encontré el tamaño, vamos Que sea grande de arriba y delgado de abajo Bueno, no tan delgado Más de... Pero pusiva Ajá, si comparas... Si comparas, pues sí, verdad Y aquí la vemos como con una minifalda Bueno, a ella hace que se vea como minifalda, pero... Pues sí, ¿no? Wow Ajá, como de colegial, ¿no? Una cuantita, cuantita de colegial Ajá Oye, pero esa camisa es de botones, ¿no? Esa camisa parecida de botones Ajá Sí, está... Está grande Grande Está muy grande Sí, porque cada uno de su... Está como del tamaño de su cara O un poquito, ¿no? De su cabeza Bueno, y súmale todo lo demás Ajá Sí, porque... O incluso yo creo que esa blusa sí te quedaría a ti Si te la prestas, sí te cerraría, ¿no? Pues sí Uy, se ve muy bien Sí, se ve muy bonita Como combina las cosas Sí Sí, hasta podría dar como consejos para mujeres plus size Ajá De belleza De belleza y de moda O de vestir, vamos Me parece que sí No estoy segura, pero... Como que tengo el recuerdo de haber visto que vendía ropa ¿Ella? Sí No, pues es que sí Ropa plus size, me parece que sí Tanto ella como Candy Godiva venden ropa Es que es necesario O sea, quizás no sean muchas, pero... Y es que sí es deprimente lo estirte con ropa de viejito Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Recuerden irnos a visitar a nuestros canales secundario y terciario Estarán apareciendo los links en la cajita de descripción Ya saben, cuídense mucho Hasta la próxima